Cecilia Benedicto de Benedetti. Fue pintora, filántropa y una destacada mecena de la música argentina. Nace en 1895 en la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Su interés por el arte, especialmente el plástico, la impulsa a la gran ciudad. Establecida ya en capital federal, surgen sus primeras obras y se desarrolla como pintora. Al mismo tiempo, entreteje vínculos en el ámbito artístico local. En 1942, en el 32º Salón Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires, Antonio Berni expone la obra La Dama Sentada, también conocida como Cecilia o La Dama de La Flor. La muchacha retratada por el pintor es su amiga, Cecilia Benedicto de Benedetti. En 1943 alquila una casona que será central en su historia. Allí, junto con ella, se refugian figuras notables de la cultura y será asimismo sede de importantes iniciativas musicales. Ubicada en la calle Bartolomé Mitre al 1500, la casona de la calle Mitre, como era conocida en el ambiente, funciona como atelier de la pintora de Benedetti. Luego, se convierte rápidamente, a causa de sus amistades interdisciplinarias, en un lugar de sociabilidad de artistas, escritores, intelectuales y especialmente músicos. La casona oficia de espacio creativo también para sus colegas, los artistas Antonio Berni y Lino Eneas Kilimbergo, quienes se benefician con su generosidad. La escultora Alicia Penalba, el artista español exiliado en Buenos Aires, Luis Obane, y el escritor Maceonio Fernández, son algunos de los visitantes recurrentes de la residencia. En una tertulia, en casa de Antonio Berni, Cecilia conoce al escritor polaco Vitol Gombrowicz. Con él, cristaliza una amistad y se convierte en su compañero en los conciertos del Teatro Colón. El apoyo de Cecilia será determinante para la carrera del escritor. En 1947, financia la traducción al español de su novela Perdidurque, y consigue que sea publicada por la editorial Argos. El siguiente año, le publica por medio de su propia editorial la pieza teatral El Casamiento. Por su actitud, Gombrowicz se refiere a ella como la condesa, y populariza el sobrenombre entre los amigos y beneficiarios. En su diario, el escritor asienta, esta mujer de cualidades eminentes y excepcionales, esta noble alma de aristócrata, vivía en una especie de halo nebuloso, despertada de un sueño, para caer en otro sueño más fantástico. ¿Qué es el sueño? Posiblemente, su sueño más fantástico estuvo vinculado con la música, porque será en este campo donde deje sus mayores esfuerzos, sus valiosos aportes y sus nobles proyectos. En 1945, inicia su proyecto más ambicioso, funda EAM, la Editorial Argentina de Música. Esta empresa cultural será determinante en la difusión de la música culta argentina a mediados del siglo XX. De Benedetti, oficia de directora de la editorial, y la acompaña a un consejo asesor, integrado por los compositores José María Castro, Jacobo Fischer y Luis Yanino. La EAM se dedica exclusivamente a la música argentina, entendiéndose por ésta a las obras de compositores nativos y residentes en el país. Su catálogo incluye obras de los compositores más importantes de la época. Propone variedad estética y música para diversas formaciones instrumentales. La editorial llegará a publicar alrededor de 250 obras, de aproximadamente 50 compositores. Gran parte de este corpus se encuentra hoy en el Fondo Editorial EAM, acervo que está resguardado en el archivo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. El espíritu inquieto, del cual es víctima su directora, hace que al poco tiempo la EAM incursione en la edición de libros de música. Esta tarea, aunque menos significativa que la edición de partituras, se destaca por su originalidad. Se tratan de ediciones cuidadas que combinan música y arte. Luego, impulsada por ese mismo ímpetu, de Benetti crea OCEAM, la organización de conciertos de la Editorial Argentina de Música. Por medio de esta, promociona el catálogo de la editorial y da a conocer, a través de destacados intérpretes, las obras de sus músicos editados. Su residencia en la calle Mitre, convertida desde 1945 en sede de la EAM, es la cita obligada de figuras internacionales de la música que visitan Buenos Aires. Eitor Villalobos, Domingo Santa Cruz y Orbi Sándor son algunos de los numerosos músicos que participan de las reuniones y audiciones que se llevan a cabo allí. La casona también será testigo del surgimiento de asociaciones musicales durante los años 40, 50 y 60. Apoyados por de Benetti, en la sede se fundan, en 1947, la Liga de Compositores de la Argentina. En 1952, la Asociación de Conciertos de Cámara, entidad en la que es miembro fundadora y a la cual pertenece como integrante de la Comisión Directiva. En 1958, la Asociación de Jóvenes Compositores de la Argentina. Y finalmente, en 1964, la Unión de Compositores de la Argentina. Por su constante apoyo a la música argentina, de Benetti fue reconocida en muchas ocasiones. Desde los años 40, su nombre es estampado en la dedicatoria de muchas obras musicales. Y finalmente, en 1970, la Unión de Compositores le otorga el premio San Francisco Solano, por la meritoria labor en favor de la difusión de la música argentina. Fue elegida por unanimidad. Cecilia Benedit Dede Benedetti fallece en 1984, dejando una profunda huella en la historia cultural argentina. Sus intervenciones en el campo de la música fueron claves para el desarrollo de la disciplina. Sin sus aportes y esfuerzos, posiblemente, mucha música no se hubiera escrito, publicado o interpretado. Sin sus aportes y esfuerzos, posiblemente, mucha música no se hubiera visto. Sin sus aportes y esfuerzos, posiblemente, mucha música no se hubiera visto.